Un moderno edificio construye la Universidad Comunitaria Intercultural en el recinto Las Minas. La infraestructura seguirá siendo para el funcionamiento bibliotecario. Este es el recinto que tenía una biblioteca donde no habíamos invertido. El primero donde se comenzó una inversión seria fue en Bilu. Y Bilu fue el que tuvo la primera biblioteca ordenada, bien construida. Después de eso fue la de Bluefield. El primero siguió Nueva Guinea, entonces ya le hacía falta a las minas. Ahora que vengo y lo miro, es mucho más impresionante verlo avanzado a este nivel que entrar y ver cemento por todos lados. Unos 400 metros cuadrados se ocuparon para construir la obra que ya tiene un 95% de avance físico. Este proyecto inicialmente lo presenté ante el Consejo de Universidad, el Consejo Único de la Universidad, como una remodelación a la primera planta que teníamos. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta, pues realmente teníamos que hacer muchas cosas más que una remodelación que viene a fortalecer la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Donde vamos a tener también las líneas de bases de datos, las instalaciones de las computadoras con las bases de datos, pero también los libros físicos que todavía no dejan de pasar de los tiempos. Nosotros creemos que es un espacio donde se comparte conocimiento, donde los estudiantes vienen e intercambian sus ideas, donde vienen los médicos tradicionales para compartir. Lo que buscamos más son espacios como bastante amplios, donde puede haber intercambio de conocimiento y que puede ayudar a realmente mejorar el aprendizaje en los estudiantes. La obra tiene una inversión aproximada de 2 millones de Córdoba. Su principal objetivo es mejorar la calidad educativa. Su interior alojará más de 40.000 libros. Su interior alojará más de 40.000 libros. Gracias.